Me dijeron que tú querías conversar Entre tú y yo no hay nada que hablar Sabemos los dos lo que va a pasar Aquí vamos directo a la cama Me vuelvo loco yo Cada vez que yo te toco yo Se me está partiendo el cocuendo Cada vez que yo te toco Te toco Cómo no Si tú a mí me tienes temblando Cómo no Si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando Cómo no Si la noche está comenzando Cómo no Si la cama está calentando Seguimos bajando ¿Quién dijo que yo? Lo que quieres hablar Lo que quiero es darle y no parar Creo que a mi ADN Quiero que lo desordenen Y yo no puedo esperar Ay, me mareo Si yo me aguanto el deseo Ay, me mareo Ay, cada vez que yo te toco Te toco Cómo no Si tú a mí me tienes temblando Cómo no Si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando Cómo no Cómo no Si la noche está comenzando Cómo no Si la cama está calentando Seguimos bajando Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Y suena Tú me estás llamando Suena Porque tienes frío Te congela Que no para de temblar Que no para de temblar Suena Cómo no Si tú a mí me tienes temblando Cómo no Si yo a ti te tengo sudando Seguimos bajando Cómo no Si la noche está comenzando No, 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 no Cómo no Si la cama está calentando Seguimos bajando Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Eh, mamá Gracias por ver el video.